El sector de los drones está en auge en España y cada vez se demanda más formación al respecto. Es por ello que compañías especializadas como Aerocámaras buscan incorporar profesionales que cumplan con este perfil a través de distintos procesos de selección. Lo que vamos a hacer es aumentar tanto nuestra parte de formación así como de servicios para poder dar la formación necesaria a los alumnos que el día de mañana quieran incorporarse a esta tecnología tan emergente. Para poder dar respuesta en todas las ramas desde Aerocámaras buscan incorporar 30 profesionales de todos los perfiles. Realmente lo que valoramos es que tengan una formación y un conocimiento que el día de mañana pueda mantener el nombre de Aerocámaras como está siendo a día de hoy. De esta forma el director comercial de Aerocámaras en operaciones y servicios, Iván Márquez, destaca la gran variedad de usos que tienen los drones. Todos los fines es un abanico a nivel profesional muy grande, desde la parte de inspecciones, desde la parte a nivel seguridad. En el aspecto de la seguridad, Márquez afirma que cada vez las empresas están demandando más seguridad con aerovigilancia gracias a su gran capacidad de cobertura. Lo hacen a través de aeronaves. Son espacios, cubren muchos espacios de terreno en muy poco tiempo y con unas garantías y con una calidad apasionante. Sobre las cifras de negocio, Aerocámaras explica que el sector se encuentra en auge ya que los resultados económicos al final de cada año se van duplicando debido a que es una tecnología emergente con gran demanda entre los aprendices de vuelos con drones y los clientes que quieren contar con sus servicios.